Conoce y disfruta Sátira de Papel, ahora en las mejores pantallas, la de tu ordenador o la de tu teléfono móvil. 150 años de humor gráfico en España con la firma de 10 grandes autores andaluces, en periódicos y revistas desde mediados del siglo XIX a nuestra época actual. Un género que siempre combina cultura de calidad, comunicación popular y nos aporta un ventilador para respirar libertad. Desde la obsedía de Luis Mariani en el cacequil reinado de Saber II, a los cómics de Miguel Breva en Nuestra Democracia cuando Juan Carlos I aún cazaba elefantes. Al Patrimonio Nacional del Humor Gráfico han contribuido de modo relevante andaluces como Martínez de León, Vázquez de Sola, López Rubio, Martín Morales. Descubre, curiosea, reflexiona y pásalo bien con las 100 viñetas elegidas. También con las de Sumer, Vallesta, Lombilla y Dígola Gipachi. Hay sátiras sobre políticos, sobre costumbres, sobre la vida cotidiana, sobre la moral en casa o en la calle, sobre paradojas sociales y también sobre temas de impacto que han sido y son historias con mayúsculas. No te la pierdas. Sátiras de papel. Ahora usamos mascarilla pero vivamos siempre sin mordazas. Gracias. 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 Gracias.